Bien, seguimos analizando la competencia de la indagación en esta saga de videos correspondientes a la sesión número 3. Continuamos con la ley de Charles en los gases ideales. Ok, continuamos con el concepto de la expansión y contracción del gas ideal, donde en un tubo capilar podemos observar cómo una cantidad de mercurio es añadida a una muestra de gas. Esta muestra de gas a una baja temperatura tiene un comportamiento diferente a una alta temperatura. Si la temperatura es alta, el gas se expande, pero si es baja la temperatura, el gas se comprime. Entonces, si la temperatura aumenta, su volumen aumenta. Y si disminuye la temperatura, también así mismo lo hace el volumen. Son relaciones directamente proporcionales. La variación del volumen de un gas con la temperatura a una presión constante se conoce como la ley de Charles. Y podemos observar estas representaciones lineales que se conocen como isóbaras. O sea que son procesos donde existe una relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura si la presión es constante, lo que nos daría que la relación entre el volumen y la temperatura 1 es igual a la relación entre el volumen 2 y la temperatura 2. La temperatura debe ser en escala Kelvin porque si es escala Celsius se formarían indeterminaciones matemáticas si la temperatura es igual a 0. Como pasamos a Kelvin, recordemos que es la temperatura en grados Celsius más 273.15. Un ejemplo, una muestra de gas de monóxido de carbono ocupa un volumen de 3,20 litros a 127 grados Celsius. ¿A qué temperatura el gas ocupará un volumen de 124 litros si la presión permanece constante? Recordemos la ley de Charles. Volumen inicial, temperatura inicial en Kelvin, volumen final y cuál sería la temperatura final también en Kelvin. Reemplazamos la temperatura final, sería igual al producto del volumen final con la temperatura inicial en un cociente por el volumen inicial. Lo que nos daría al cancelar las unidades de volumen, es decir los litros, 192 Kelvin. Esto es en relación al concepto de Charles en los gases ideales. Hasta luego.